Mientras las velas estrenizadas, ningún temprano se tendrá. Acompáñame a esta cancioncita. Por siempre juntos, nada nos puede separar. Juntos, hacer equipo es genial. Por siempre juntos, cada momento es especial. Juntos, tenemos la felicidad. El mundo es un hit si le pones sal, si le pones color. Con cinco gotas de alegría todo sabe mejor. El mundo es un hit si le pones mar y te rayos de sol. Lo bastes todo y le inyectas una casa de amor. Contigo me siento... A ver, ¿cómo podría decirte? ¿Cómo? Bien. Yo también. ¡Estás llena de energía! ¡Vamos a bailar! Me gusta como ves la vida. ¡Vamos a divertirnos! Por siempre juntos, nada nos puede separar. Juntos, hacer equipo es genial. Por siempre juntos, cada momento es especial. Juntos, tenemos la felicidad. El mundo es un hit si le pones sal, si le pones un color. Con cinco gotas de alegría todo sabe mejor. El mundo es un hit si le pones mar y te rayos de sol. Lo bastes todo y le inyectas una casa de amor. Eres la pimienta y mi travesía. Eres una ola de alegría. Eres todo lo que quiero para navegar. ¡Vamos a navegar! Eres mi timón y ven la miguía. Eres mi tesoro de fantasía. ¡Vamos! Somos Dinamita, un par sin igual. El mundo es un hit si le pones sal, si le pones color. Con cinco gotas de alegría todo sabe mejor. El mundo es un hit si le pones mar y te rayos de sol. Lo bastes todo y le inyectas una casa de amor. Mientras las velas estenizadas, ningún tempora nos detendrá. Nunca nos detendrá porque tú y yo somos, como se dice, la neta. ¡Yeah!